SER PODCAST Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras, no la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andas? Vamos bien, vamos bien. ¿Y tú vas recuperándote? Franca mejoría también. Sí, voy recuperándote. Hoy me han quitado la silla de ruedas. Ahora empiezo con las muletas. Pero digo, ya estoy añorando mi silla de ruedas. Y pasar el resto de mi vida paseándome. Que me paseen con ella, fíjate. Pero entonces que te la han quitado. Te han quitado la silla de ruedas. Pero para que te vayas acostumbrado. Para que vayas ejercitando. Sí, y utilizando muletas. Lo cual es un ejercicio bastante difícil. Se supone que tenía que estar muy contento. Y probablemente lo estoy. Pero que la había pillado cariño. Es donde que te empujen en un carrito. ¿Y cuál ha sido tu proeza? ¿Cuánto has logrado andar con muletas? Ya sabes que no soy un atleta. Y es difícil eso de andar con muletas. Aparte que si das un mal paso te puedes abrir la cabeza. Vamos, ando con muletas pero con alguien al lado. Pero en cualquier caso es un progreso. Parece que me voy curando. Vamos avanzando, vamos avanzando. Muchas gracias por tu interés X de verdad, Roberto. Claro, claro, claro. Estoy deseando que llegue el día que volvamos a estar en el estudio. Francino, tú, yo. Porque eso significará tantas cosas. ¿Verdad? Que no se le escapa a nadie. La alegría, el motivo de celebración que tendremos en ese momento. Pero tenemos motivos de alegría respecto a nuestro amigo. No sé si estás al tanto diariamente, ¿no? Claro, 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 sí, sí, sí. Y, bueno. Espero que tarde poco en llegar. Que tarde menos de poco en llegar ese momento. Menos de poco. Menos de poco. Es un buen deseo. Menos de poco. Menos, menos todavía. Oye, Carlos, a ver. Yo, de aquí no vamos a hacer, desde luego, un sálvame, que no es nuestro estilo, decía esta mañana con Ángels Barceló, sino más bien todo lo contrario. Un encuentro. Mira, hablando de amigos. Porque todas esas resultas de tu artículo en el que hablabas este fin de semana en el país, de las plataformas actuales, decías, bueno, la verdad es que mi experiencia, más o menos cito, pero de memoria, mis experiencias con lo que me ofrecen de cine clásico, o el que añoro, plataformas como Netflix, Movistar o Amazon, no es muy satisfactorio. Y después, en concreto, de Filmin, decías... Que suave eres. Yo no decía, no es muy satisfactorio. No, no, decías más o menos eso, ¿no? Porque yo lo he cogido, sí, afortunadamente. Podría ser más brutal la decisión. Eras más incisivo, eras más incisivo, pero yo he cogido lo que queda más cariñoso. Después decías de Filmin, en concreto, que su catálogo te aburre, porque dices, y en el catálogo de la revolucionaria y prestigiosa Filmin constato demasiadas muestras de un cine que me aburre, el que he padecido durante demasiados años en los festivales. A lo que la plataforma, de momento, en Twitter, con un poquito de cachondeo y aprovechando muy bien la circunstancia por donde bajaban las aguas, escribió, lo que Bollero no ve, nosotros. Es una manera inteligente de darle la vuelta. Está muy bien eso, que me utilicen hasta esos extremos. Lo hicieron con una película también con la que le dieron todos los premios en San Sebastián. Sí. Y que la lanzaban, me contaron en eso de las redes, que ya sabes que desconozco todo ese mundo. Beginning, me apuntan que era la película. La película, sí, que a Bollero no le gusta, ¿no? O eso. Me dan demasiada importancia, yo creo. Pero, vamos, es muy hábil por su parte. O sea, que traten de lanzar sus movidas con lo que a mí no me gusta. Ya verás. Ya verás cómo encontramos más de un punto de coincidencia porque es que es amigo de este programa. De hecho, quien nos hablaba y quien nos prescribía y con quien comentábamos en verano, este último verano, cuando tú estabas de vacaciones, las cosas de cine aquí en la ventana, es Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin, que nos escucha desde Radio Barcelona. Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto. Encantado de volver a escucharte. Estoy contigo. Igualmente. Oye, ¿os conocéis? ¿Os habéis cruzado en algún momento? Jaume, Carlos, Carlos, Jaume, que os presento virtualmente. No, no, no. No, yo creo que a lo mejor en algún festival nos hemos cruzado, pero nada más que eso. Oye, ¿es posible que todo esto sea un malentendido, Jaume? Porque Filmin cuenta con una colección de cine clásico de ese que añora Bollero. Sí, bueno, no, yo al final tampoco, ya lo decía Carlos Bollero, ¿no? No es cuestión de utilizarlo a la contra, simplemente de celebrar aquello que tenemos, que es mucho cine clásico, que nos ha costado mucho tener y de alguna manera contribuir a que nuevos espectadores puedan descubrir ese cine, ¿no? Desde Billy Wilder a Sinilumet o a Truffaut, a Tarkovsky, ¿por qué no? Te cuento mi experiencia, ¿no? Respecto a lo que escribí. Yo no tengo redes sociales, ¿no? Y siento notable indiferencia, aunque parezca imposible, hacia ellas, ¿no? Tanto cuando me cuenta la gente, pues te están poniendo a parir, otras veces me dicen, eres trending topic, como si eso me fuera a poner alegre, o sea, me dan exactamente igual. Yo sé que es laborioso decir en este mundo que las redes sociales no te afectan a tu vida. Yo, en mi experiencia sí tengo en casa, tengo Movistar y Netflix, ¿no? Y de vez en cuando en casas de otra gente, pues me descubro que tienen otras plataformas. Mi experiencia respecto al cine y las series mayoritariamente, pues es muy lamentable. Y con Filmin, alguna vez hace como un par de años, en una casa de unos amigos me enseñaron su catálogo, a las películas que veía. Y lo que me costaba reconocer a muchas de ellas, pero la recordaba como lo que yo identifico como cine de festivales, ¿no? Es un cine que puede entusiasmar, así a la mayoría de la crítica, ese cine de autor y tal, pero conmigo tiene mayoritariamente, con excepciones, los efectos del sonífero más potente. Y me he tirado 40 años cubriendo los festivales. Entonces yo en ese catálogo que me enseñaban, pues había mogollón de ese tipo de películas. Me cuentan que últimamente, pero desde hace un tiempo, que tenéis cine clásico, ¿no? Y que tenéis las películas de Universal y de la Metro y tal, ¿no? Que donde hay, pues muchos clásicos y muy... Yo lo celebro enormemente y sobre todo que la generación esta de críos que para ellos solo existe Marvel, pues que puedan enamorarse del gran cine que alguna vez existió. No sé si me he expresado con claridad. Sí, no, bueno, yo aquí creo que hay diferentes aspectos, ¿no? Algunos utilizamos redes sociales para dar a conocer o presentar proyectos porque quizá no tenemos, pues al final nuestro tipo de plataformas y son alguna plataforma para presentarlos. Creo que hay muchos críos que están, utilizando ese término, descubriendo y disfrutando cine clásico, no solo porque sus padres, sus madres, sus abuelos y abuelas se lo enseñan, sino porque lo tienen a disposición y lo están haciendo, lo están viendo. Hay muchísima gente que está viendo cine clásico. El tema sería que consideramos cine clásico, en cualquier caso, lo están haciendo y también porque hay proyectos en este país muy potentes, formativos, educativos, que también llevan el cine clásico a las aulas. Y creo que en lugar de cuestionar o lamentar la falta de cine clásico, por eso decíamos un poco el tuit, lo que queríamos es poner en valor, poner el valor del trabajo que hay de plataformas como la nuestra y como otras, que en este país las hay. Flixolé, por ejemplo, por mencionar otra competencia y es muy sano hacerlo. En el cine español, la de Cerezo, sí, exacto. Son ejemplos que en otros países de Europa no los tienen, entonces yo creo que es desde cuando uno escriba un artículo y de alguna manera lamenta la falta de clásicos, es normal y natural que las compañías que los tienen y que tanto les han costado los dignifiquen y no los pongan en valor. Y por otro lado, en cuanto a la apreciación del cine de festivales, yo creo que es malo generalizar. Creo que hay muchísimas grandes películas... He hablado de infecciones. Sí, sí, ya, pero bueno, claro... Soy un ser muy embrutecido, pero no soy completamente estúpido. No, no... Entonces, pues, sé apreciar lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Por lo que me gusta a mí, fíjate, soy así de maniqueo. Bueno, pues puede que al final eso acabe limitando o no ayudando a ciertos películas, a ciertos proyectos que han podido surgir en festivales. Con lo que disfrute cada uno con lo que quiera, ¿no? Sí, por supuesto, puede disfrutar cada uno, claro. Y distribuidoras y festivales que proyectan cosas, desde Hitchcock, que era cine de festivales también para algunos, a lo que pueda ser O'Beginning, que es el último ejemplo que usted ha lamentado, por supuesto. Yo, 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 es posible que a lo mejor también, estamos aquí con dos amantes del cine y cada uno con su criterio y cada uno con sus gustos, etcétera, y muy respetables, etcétera. Yo lo que decía es que, a lo mejor, volviendo al artículo, igual había un malentendido, un malentendido que creo que ha explicado Bollero, porque él no tiene el catálogo de Filmin, que iba hace un par de años, a lo mejor también ha cambiado algo en este par de años, el catálogo de Filmin, y que se había dejado guiar por lo que le habían dicho los amigos, no sé si con tono peyorativo o no, porque tampoco sé qué es lo que te querían mostrar los amigos, Carlos, y a lo mejor ellos destacaban como un valor, o todo lo contrario, el cine ese de festivales, y a lo mejor se quedaron por el camino títulos como Rebeca, El gran dictador, Solo ante el peligro, Qué bello es vivir, El apartamento... No, esos no me los enseñaron, así, esas son, pues todas esas películas, yo debo de tener como más de mil películas en DVD y en Blu-ray, así, que es, te quiero decir que no tengo que acceder a las plataformas para disfrutar de lo que he amado siempre, ¿no? Y te diría que entre esas mil, dos mil películas que puedo tener, pues yo no, en las plataformas no encuentro con facilidad ese cine, o sea, pero es que lo tengo en mi casa. De cualquier forma, pues, bueno, bendito sea si ese catálogo abarca, pues, todas las cosas que me gustan a mí, pues eso, Lubitsch, Ford, Wilder, Mankiewicz, y que otros puedan descubrirlo y disfrutarlo. Jaume, dime tres títulos de lo que a ti, no sé, consideras cine clásico y que estarían entre tus favoritos. Bueno, podría decir El apartamento, Network, no sé, El hombre que pudo reinar, por poner tres ejemplos de tres directores que nos puedan gustar, pero creo que es algo importante, Roberto, y si un poco accedía a tu propuesta de venir hoy aquí, no era para entrar en un debate sobre lo que es o lo que no es, sino por poner en valor ciertas cosas. Y creo que es tan difícil hacer cine hoy en día, es tan difícil hacer festivales hoy en día, es tan difícil seducir a público nuevo para que vea cine clásico y cine diferente hoy en día. Estamos tan sobreexpuestos, como decía el señor Bollero en su artículo, al cine de multinacional, al cine de peripecia, de pirotecnia, como echemos de menos el cine de personajes, que de alguna manera, si tenemos espacios en los que podemos dar a conocer o defender el cine, juguemos a favor de obra, intentemos de alguna manera poner en valor esas joyas que descubrimos, ese cine incluso clásico y seducir a ese público. Yo creo que una de las cosas claves que tenemos hoy en ese mundo de abundancia, donde hay tanto y tanto contenido, y a los chavales jóvenes también les puede costar saber cómo empezar, por dónde empezar a ver clásicos, lo interesante, lo relevante, es saber, tener alguna guía, algún criterio, bueno, que alguien te acompañe en ese viaje iniciático por el cine, puedes hacerlo tú mismo, claro que sí, pero bueno, por qué no, alguien que te diga, pues empieza por aquí, que a lo mejor si empiezas con esa película, con Dos hombres sin piedad, por ejemplo, pues se va a gustar el cine clásico, y creo que eso es potente, eso es poderoso, y eso es digno de celebrar por a quien que lo hace. Sabéis, bueno, sabe Carlos, sabes tú, Jaume, que nosotros no queríamos aquí incentivar ni echarle leña al debate, ni mucho menos, sino más bien todo lo contrario, yo estoy seguro que si este programa, si tuviéramos oportunidad de, y las agendas nos lo permitieran de estar un cuarto de hora más, encontrábamos más puntos de coincidencia entre vosotros que de, estoy absolutamente seguro, mira, por ejemplo, así, a bote pronto, decía Bollero en el artículo, te cito, Carlos, si me permites, quiero pensar que aún existe una cinefilia de gente joven no embrutecida por los móviles y el anfetamínico, aunque hueco mundo de Marvel, que tienen derecho a encontrar en las plataformas ese cine admirable que ya no podrán disfrutar en la sala oscura, y eso está muy en consonancia con lo que estás diciendo tú ahora mismo, ¿no, Jaume? Sí, y bueno, yo durante estos meses, estos años hemos recibido muchísimas cartas, mails, comentarios de gente que ha ido descubriendo contenido, películas y también series clásicas, porque al final Retorno a Brighthead, yo Claudio, son ejemplos de series complejas y llamémoslo y también clásicas, y bueno, esas películas también no olvidemos, el cine clásico también se ve en salas hoy en día, hay un trabajo extraordinario de filmotecas y cineclubs en nuestro país y que hay que poner en valor, hay un trabajo de salas como la Sala Fenómeno y tantas otras que también están poniendo en valor el cine clásico, sin ir más lejos, títulos como los de Chaplin, como Der Suzal, El Cazador, han tenido una segunda vida en salas muy notable y eso demuestra que sí hay interés en público nuevo por ver ese tipo de cine. Carlos, Jaume, me permitís una última propuesta. Carlos, tú, ¿por qué clásicos recomendarías empezar a los jóvenes? Porque al final esto va a servir para eso, estamos hablando de llevar los clásicos a los jóvenes, de reivindicar ese tipo de cine. Es muy... uf, es una pregunta complicada. Lo sé. Te diría cuáles son mis películas favoritas. Bien. Esto era a propósito del Buscavidas, que te he contado más de una vez que con El Apartamento son las dos películas de mi vida. O sea, que el Buscavidas no la metían en la oferta de Disney, puede ser, así que había adquirido los derechos, pero... y en general, ya te digo, es que hay un... el blanco y negro del cine, o sea, que yo lo relaciono con tantas maravillas, o sea, yo creo que está proscrito en las televisiones, ¿no?, y en las plataformas, excepto filming, como me acaban de contar, ¿no? O sea, creo que... pues que los negociantes piensan que la gente no... no soporta el blanco y negro, que no tiene el menor interés. Entonces, y yo te diría, en la filmoteca de mi vida, pues bastante, yo creo que más de la mitad es cine en blanco y negro, cine maravilloso, sí. ¿Tenéis un claro perfil de quién consume ese tipo de películas en la plataforma, Jaume? ¿Hay jóvenes que ven el blanco y negro, ese clásico que está... al que está haciendo referencia ahora, Oye, ¿no? Pues sí, claro que sí, claro que lo hay. Hay todo tipo de público y al final no es cuestión de si es en blanco y negro o en color, o sea, es cuestión de qué tipo de proyectos, de películas hay. En blanco y negro es Stromboli y en blanco y negro es Ser No Ser y no tiene nada que ver y posiblemente cuando alguien se acerque o se aproxime, pues bueno, depende de por dónde vayas a empezar. En blanco y negro también la 2 proyecta con granés y con centenares de miles de espectadores muchas películas durante el mes. Sí, pues será la 2, o sea, pregúntele usted a los dueños del cotarro en las televisiones públicas si les apasiona el poner películas en blanco y negro, así. Bueno, yo no lo sé, pero al final me jodió por los hechos de lo que emiten y por tanto, de alguna manera, a alguien le debe apasionar. Y en cualquier caso, volviendo a la pregunta tuya, Roberto, te diré que cada vez hay más gente. Lanzamos hace muy poco un canal que se llama Hollywood Studios y hemos visto que un gran público se está acercando a películas que quizá no conocía o no sabía que existían. Recuperamos La novia de Frankenstein, que es una película que tendrá 90 años más o menos, 80 y pocos. Y de lo mismo, se ha colado entre las películas más vistas de filming y, repito, James Whale hace muchos años que no está entre nosotros. Pues, cosa que celebramos, que sea también visto y consumido por las franjas más jóvenes ese cine. Jaume Ripoll, que sé que tienes algo de prisa y que te tenías que ir y te agradezco muchísimo que te hayas acercado allí a los estudios de Radio Barcelona, cofundador y director editorial de Filmen. Un abrazo, Jaume, muchas gracias. Gracias, me he esperado, te lo hago, un placer y que se recupere bien pronto el señor Boyer. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Carlos, hablamos de cine de estreno, que este viernes llega a los cines Croc of Go, que es el documental sobre el cantante McGowan, cantante y compositor del grupo irlandés The Pokes. Un documental que combina animaciones de varios ilustradores con imágenes inéditas de archivo de la banda, que ganó el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián. Tú lo viste allí, tuviste oportunidad de verlo en San Sebastián, Carlos. Sí, y me entusiasmó, me fascinó mucho, pero he vuelto a ver la película aquí en mi casa que me mandaron un Blu-ray y sigo disfrutando un montón de ella, vamos, la he visto dos veces seguidas. La personalidad de este tipo, que a mí me acompañaron sus canciones tantas noches clausurando los bares con esa música vitalista, explosiva, muy etílica. Música irlandesa, pero con el toque punk que le otorgaba este hombre, este magnífico escritor de canciones que es Seymour Gowan. Yo creo que está descrita su compleja, muy compleja personalidad. Él está en una silla de ruedas a perpetuidad, extrañamente vivo, porque el alcohol y todo tipo de drogas lo tienen consumido. Le resulta, su voz es casi inaudible, pero se entrevista con gente como Johnny Depp, que ha producido la película con Jerry Adams, el líder del Sinn Féin, y es no una película sobre la música, es una película sobre muchas cosas, sobre el problema irlandés. Él se declaraba y se declara como un incondicional del ira, con todo lo cuestionable que pueda ser eso, pero creo que ha sido un tipo muy consecuente dentro de su caos personal tremendo, y sobre todo un músico excelente. El director Julian Temple, que es un especialista en películas musicales y en la cultura del pop, hace un trabajo magistral mezclando lo que contabas, los dibujos animados, noticiarios de las distintas épocas en Irlanda, con entrevistas, las actuaciones de McGowan en los pubs y en los conciertos, y al final, fíjate, en un individuo destruido que lo ves, pero no... su inteligencia y su vitalismo y su sorna siguen vivas, probablemente nunca podrá volver a subirse a un escenario y vete a saber su futuro en esas condiciones físicas, es tremendo, pero no lo sé, a mí me fascina, me fascina su personalidad, creo que es alguien que ha sido extrañamente libre siempre, a costa de pagar un precio emocional y físico muy alto, pero no sé, que se nota que me gusta mucho. Bueno, yo estoy deduciendo algo, estoy deduciendo en tu entre líneas casi, Carlos. Aparte, pues, te puedes imaginar que hay un grado de identificación. Claro, claro. Te quiero decir que hay muchas cosas en esta película que me tocan. Lo tengo que dejar aquí, bollero. Recupérate, un beso muy fuerte, te quiero ver corriendo enseguida. Un abrazo. Un abrazo, Roberto. La baja ha sido como tú dirías de narices, ¿no? Me ha gustado. Me siento, se enoa por arriba, Bisbal por abajo y en el año 2000 he estado a punto de abandonar. Lo tengo decidido, yo no quiero que mentires y saber quién fue el que te mató. Venga, chato, ahí te quedas. Opa. Aunque no le guste este programa, en este momento usted se está jugando 6.000 euros. Oh, yo no quiero tanto dinero. Alejandro, ¿qué es tequeya? ¿Eh? Tequeya. Tequeya. Ah, tequeya. Tequeya. Primero vamos a alinear por este grupo, que es lo más grande que ha aparecido en mi vida. Porque os quiero. Venga, nosotros a ti. Que somos el Puma 93. Les vamos a encerrar. No, 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 no quiero. Yo me quito de en medio y no voy a continuar esta temporada. Os deseo muchísima suerte a todos. Andreu, ¿cómo lo ves? Joder, Andreu. La ventana de la televisión. Con Mariola Cubéis. Uno de los momentos, de mis momentos favoritos de la semana. Mariola Cubéis aquí en su plató hoy en Radio Valencia. Mariola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a escucharte, como siempre. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Oye, digo que, y ya sabes que yo lo digo en serio, que este es uno de nuestros momentos preferidos. Porque aquí cuando hablamos, a diferencia de en otros espacios, de a lo mejor otros sitios, otras cadenas, aquí cuando hablamos de televisión es porque nos gusta la televisión. Porque la televisión es un instrumento maravilloso si lo usas bien, Roberto, esto lo sabemos bien. Y la televisión, ya nos hemos cansado mucho de decir, es todo ya, son contenidos audiovisuales que están por todas partes. Y hay mucho talento haciendo buena televisión y de eso vamos a hablar. Siempre hablamos aquí de eso. La gente me dice nunca, no, pero no criticáis. Digo, no, porque si no nos gusta algo, no lo llevamos. Es que esto no es el recuadro de un periódico donde no sé quién firma, es la crítica de televisión. No, 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 no. Esto es un análisis de la vida televisiva que tenemos. Y queremos escuchar a gente que sabe mucho de televisión, como es el caso de haya o no haya una excusa. Y si no, nos la buscamos. Pero vamos, eso que llamamos nosotros así, entre bastidores. Invitado porque sí. Sí, eso es. Es que tiene que tener una percha esto. No, no hace falta. Queremos hablar, queremos escuchar, sobre todo, que es algo que iba, que es uno de mis momentos favoritos porque yo quiero escucharte a ti y a quien nos traes aquí. Yo pongo un poco en contexto la situación porque esta sería una tarde en la que la ventana puede sacar pecho, como suena. Septiembre de 2017. Recibimos al creador, a uno de los protagonistas también de una serie que el día anterior había pasado por el Festival de Vitoria, donde había recibido aplausos muchos. Y en la víspera de su estreno en Televisión Española, una serie que tenía vida, muerte y reencarnación. Sí, todo eso, así como suena. Está usted muerto, aunque eso ya lo sabe. Pero hay algo más. Se encuentra en un lugar de tránsito entre dos planos de existencia. En la pasarela nos encargamos de llevar a los habitantes de la Tierra al otro plano, pero... Con usted hemos cometido un errorcillo. ¿Y entonces? Lo cierto es que usted debería estar vivo. Espere, espere un momento, por favor. ¿Cómo que debería estar vivo? Si es así, exijo que inmediatamente me devuelvan. La historia a alguien le podría parecer un poquito rara. A ver, era un riesgo. Cuando nos lo contaron, nos quedamos todos así como diciendo, a ver, ¿esta serie de qué va exactamente? Pues mira, a ver, esta serie Estoy Vivo, que a nosotros ya nos gustó hace cuatro años, que sigue triunfando, que llegó con la idea, desde luego, de no dejar indiferente a nadie, de dejar huella. Lo ha conseguido entre tanta oferta televisiva, donde cada vez es más difícil hacerlo y destacar. Y el pasado 10 de marzo estrenó su cuarta temporada con nuevos capítulos que cada miércoles se pueden, además lo emite en el Primetime, se pueden disfrutar ahí en Televisión Española. Me llamo Andrés Vargas, pero el carnicero de medianoche. ¿Te suena de algo? Pues ese cabronazo me mató. Subí a la pasarela. La primera vez que subí a la pasarela pasaron cinco años en la Tierra. Pero para mí solo fueron dos horas. Bueno, pues ha vuelto, ha vuelto, cuarta temporada. Y, por lo tanto, hoy vuelve a esta ventana de la tele al padre de todo esto. El padre de todo esto es Daniel Ecija. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes, Mariona. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Empieza a defenderte de la crítica ácida que hemos repartido. Un pionero televisivo, ¿eh? Un pionero televisivo, Daniel. Muy agradecido. Gracias por darnos este hueco. Y sí, sí, efectivamente, contentos de que este cuarto año sigamos en pie y que tengamos público esperándonos, ¿no? Y esta noche es día de emisión, con lo cual, nada, muy contentos, muy felices. Pues va de maravilla. Entonces, oye, era un proyecto arriesgado, ¿no? No sé si entendisteis primero que había hecho lo que decía Mariola. Estamos dos desconcertados. Sí, cierta mirada entre desconcertada y también algo recelosa. Escéptica, escéptica. Sí, ¿por dónde sale esto? Y mira, ha salido y ha salido bien, Dani. Sí, 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 ha salido muy bien. Sí, yo creo que, efectivamente, yo creo que donde está el riesgo está la virtud, ¿sabes? Es que ser diferente, tener que explicar algo que, pues, esto que es tan difícil, no solo en la tele, sino en la vida, que es tener identidad, ¿no? Y yo creo que es una serie que apostaba y que apuesta por tener identidad y por ser diferente, ¿no? Y luego, realmente, es muy importante porque habla de la vida y habla de las segundas oportunidades y habla de la emoción y yo creo que de lo que nos preocupa, que es más universal. Pero probablemente el envoltorio suena un poco, sí, un poco extraordinario, ¿no? Porque no es normal que alguien muera y tenga la posibilidad de volver en el cuerpo de otro, ¿no? Entonces, y no sonaba al principio, pero bueno, yo solamente agradecer y otra vez siempre digo la valentía de Televisión Española y de haber apostado por este proyecto porque creo que es difícil encontrar gente que le hagas un pitch, como decimos, cuando presentas un proyecto y que te diga, venga, adelante. Porque normalmente en la televisión, como demasiadas cosas en la vida, a veces es demasiado conservador, ¿no? Y este no fue lo que pasó. Porque con esta probasteis, quiero decir, fuese tú a hacer el pitch a plataformas, otras teles... ¿Esto llevabas rodando por ahí mucho tiempo, o no? No, 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 no. Esto fue para... Yo recuerdo que acababa de llegar Tony Sevilla a Televisión Española como director de contenidos y me dijo... Yo había creado Águila Roja para Televisión Española y que quería algo tan extraño como fue Águila Roja en su momento, ¿no? Y le dije, pues espera, porque tengo una idea que no me he atrevido a presentar, que estaba inspirada y te la voy a traer en dos días. Y me puse dos noches ahí a escribir unas cuantas líneas. Fui y dije, ya verás tú que me van a echar, pero... Y no fue así. Con lo cual, agradecido el recorrido con Televisión Española, con Rosa María Mateo, con Fernando López Pucci y con todo el equipo de Televisión Española, que ha sido un placer y que sigue siendo un placer trabajar. Y luego, claro, esta bestia de equipo artístico con Gutiérrez, Alejo, Cristina, Laya, Fele, los nuevos fichajes y el equipo detrás, directores, Jesús Rodrigo, la compañía de Globo Media, la de mi productora, la de Good Mood, pues yo creo que es la que explica el éxito y por qué seguimos en pie, ¿no? Fíjate, Daniel, que tú... Yo decía que eras un pionero televisivo. Bueno, por si alguien se ha perdido, Daniel Ecija está detrás de nuestras series de referencia como Siete Vidas, como Aida, como El Intermedio, uy, como El Internado, como Los Serrano, en fin. Y ese es... Cuando ahora hablamos tanto de showrunners y demás, que vosotros un poco fuisteis los... Bueno, o sea, los artífices de esa expresión, ¿tú cómo lo llevas? Porque, claro, uno tiene la sensación ya de que, bueno, esto ya lo he hecho, ¿no? Esto ya lo he creado. ¿Cómo llevas esta...? Bueno, en los 90 era muy raro, ¿no? Hablar de... Cambió mucho la ficción. En la década de los 90, para bien, de alguna manera nos hicimos un hueco y efectivamente yo, que había pasado por muchos diferentes sitios y estamentos de la tele a nivel, digo, de oficio y de tal, de oficios, pues cuando me puse al frente de mi primera serie, pues era una figura un poco extraña, porque pues es un poco el... Había que explicar lo que era un productor ejecutivo, ahora se llama showrunner. Bueno, pues siempre tiene que haber una voz para estar coordinados, que es la persona que manda en la creatividad y en la creatividad, que luego tiene una incidencia sobre todo, sobre la economía y sobre lo que va a ser la serie... Ahora que ha aprendido a decir al mañaque, ahora le dicen candelario. Sí, bueno, además pasa una cosa que es que seguimos haciendo lo de siempre, pero ahora están cambiando las palabras en inglés, con lo cual sigue siendo lo de siempre. Claro, porque ha llegado el aluvión. Va, pero yo te lo voy a poner difícil. Yo quiero que... Tienes que preservar solo una de tus creaciones, la que vaya a quedar para la posteridad en un archivo digital, porque lo demás se va a destruir. Quiero que elijas algo que represente el universo creativo tuyo. O está por hacer. Yo quiero pensar que está por hacer. Sí, 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 sí. Porque está por hacer algo potente que tengas en la cabeza que no hayas hecho aún. Seguro, seguro, sí, sí. Yo sigo sorprendiéndome mucho de algunas series y ficciones que puedo ver y que me emocionan tremendamente. Y está por hacer. Me gusta mucho y estoy muy agradecido a... Pues eso, me encantan muchas de las cosas que he hecho. Otras me gustan regular y algunas me gustan muy poco. Ay, quiero saber cuál no te gusta. No, no, siempre. Me disgusta mucho cuando haces una serie y no cuentas con el suficiente público, porque es una pena. Porque luego, además, ¿sabes lo que supone una serie? Pues se parece mucho a una obra. Yo siempre digo, en construcción, somos 100 personas que trabajamos directamente, otras 200 indirectas, un montón de puestos de trabajo, un montón de ilusión, un montón de tal. Y cuando no te dan continuidad o cuando ves que tanta ilusión y tanto esfuerzo y, por otro lado, tantos recursos económicos por parte de los productores y de las cadenas están en un proyecto y no dura lo suficiente, pues es muy excepcionante porque es así, ¿no? Y esto a veces ocurre. Yo tengo la suerte y la fortuna de que me ha ocurrido pocas veces, pero lo normal en la televisión, yo lo he dicho más de una vez, es fracasar. Pero cuando ocurre te frustra mucho porque primero son puestos de trabajo de gente que nos quedamos o que se quedan en la calle y que es muy triste. Y el creador de Breaking Bad decía que la peor serie que podamos ver ha sido extraordinariamente difícil de rodar. Y esa frase me parece definitiva para explicar la ficción. Claro, sí. Oye, yo no sé si esto último, lo penúltimo, te lo preguntaba Mariola, porque, a ver, ha vuelto el internado, física y química, los hombres de Paco, vuelve Emilio Aragón, el precio justo. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Para cuándo lo serrano? Ya, qué buena pregunta. Ojalá, ojalá volviéramos. Ahí tiene que haber, por parte de una vocación, ¿sabéis esto de quién tiene la propiedad de los derechos? Si hay Telecinco, tiene gran propiedad de los derechos de la serie, tiene que ver que es oportuno. Y luego el resto de los productores que tienen la propiedad de los derechos se tienen que aunar y demás. Bueno, tiene todo el sentido. Estabais diciendo que volvían ahora a esto que llaman ahora reboots, otra vez volvemos a contar en inglés lo que seguro que se puede, relanzamientos y demás. Bueno, tiene sentido. Y nuevas temporadas también, te quiero decir, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que se están haciendo tantas series que entiendo que hay marcas que cuando había menos cadenas contaron con mucho público y que cuentan con... Y que son proyectos de los cuales la gente se acuerda, con lo cual tiene todo el sentido del mundo volver a hacerlos, ¿no? Porque, bueno, seguro que generan una gran expectación sus estrenos y, segundo, no tienes que explicar la serie, que es algo que te ahorras mucho en campañas de publicidad y en dinero de marketing. Pero, ¿y el motivo por el que vuelven? ¿Cuál es, Dani? Tú que eres un... Yo creo que el motivo por el que vuelven es puro marketing, porque yo creo que genera algo y ahorra mucho a las plataformas o a las cadenas el hecho de que ya tienen hecho el lanzamiento. El gran problema es que ahora que se encuentran con estas mil series o más que están produciendo en el mundo, por lo menos en el mundo occidental al año, más de mil estrenos al año de series o mil producciones, es cómo le cuentas al público que anda por la calle que hay una serie en no sé qué plataforma, con todas las que hay y todas las cadenas, que se estrena a tal día y a tal hora. Bueno, esto es... Si tú ya sabes que hay una marca que el público... ¡Ah, mira, me lo habéis dicho vosotros! ¿No vuelve Los Serrano? ¿Vuelve periodistas? ¿Vuelve tal, vuelve tal? Ostras, te interesas y yo creo que ahorra mucho esfuerzo a la cadena y a las plataformas en promoción y marketing. Yo creo que es lo que explica porque además contaron con un montón de seguidores y de alguna manera tal. Ahora, luego llega algo que creo que es muy importante, que es no decepcionar el recuerdo, la nostalgia. Y sabemos que el recuerdo y la memoria es muy selectiva, con lo cual creo que es una extraordinaria responsabilidad volver. Y en algún caso, alguna que otra plataforma productor no está volviendo a veces con todo el ADN creativo que tuvieron aquellas series. Y yo creo que en ese sentido se toman muchos riesgos porque muchas veces las series nos retratan a los creadores y a todo el equipo artístico que estaba detrás de esa serie. Y creo que deberían tener mucho cuidado porque el lanzamiento está asegurado, probablemente la atención del espectador, pero hay que tener cuidado con la decepción después. Pues no vale todo. O sea, en marketing, y yo creo que en ese sentido es importante no decepcionar a aquellos seguidores que hace 10 o 12 años siguieron una serie y que ahora resulta que cuando vuelven no la reconocen. Esto sí es algo que yo creo que hay que tener cuidado. Y sobre todo luego hay otro tema de respeto, que aunque algunos creadores como mi caso y algún otro no tengamos derecho, no seamos propietarios de las series, pues estaría bien que pudiéramos participar porque no dejan de ser algo criaturas nuestras de muchos padres, pero nosotros somos uno de ellos. Daniela y Cija. Un beso para todos. Un abrazo. 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 Chiquitos. Muchos besos desde aquí para Francino. Otros. Otros, bueno, pues, más que bien pues dejan paso a la anécdota, a asuntos menores, hechos curiosos, pero otros, otros como este, 14 de abril, llevan, yo diría, nieves que llevan en su ADN hitos que son de obligado cumplimiento, sobre todo cuando se cumplen 90 años, como es el caso. Claro que sí. Es muy redondito como para pasar por encima, ¿no? Efectivamente, hoy es el Día de la República. Y aquel 14 de abril de 1931 era martes. Hoy es miércoles, pero en aquel entonces era martes. Y fue el martes más amargo de Alfonso XIII. El martes también más ilusionante para los ciudadanos que querían ver a España salir del subdesarrollo, cateto, del dios, patria y rey, ¿no? Pero bueno, a la vista hasta que los curan los monárquicos y los militares no lo iban a poner muy fácil. Porque ni curas, ni militares, ni monárquicos iban a permitir que España progresara y entrar en la Europa del siglo XX. Así que, y eso ya está más que demostrado, el ruido de sables para acabar con la república empezó desde el minuto uno después de su proclamación. Porque, bueno, la democracia no va ni con la iglesia católica ni con la monarquía. Nunca han ido. Solo son demócratas cuando no les queda más remedio. Pero si pueden evitarlo, oye, pues mejor evitarlo. Ya estamos todos al tanto de que aquel cambio repentino de forma de gobierno que nadie esperaba, por eso en unos provocó euforia y en otros auténtico terror, como si la república viniera de la mano del demonio, ¿no? Aquel cambio, digo, vino porque el 12 de abril se habían celebrado unas vulgares, porque eran vulgares elecciones municipales en España, que acabaron convirtiéndose pues en un plebiscito que transformó la forma de gobierno. ¿Cómo podía ser que de unos simples comicios saliera ya no un triunfo de izquierdas o de derechas, no que ganara fulano, que ganara mengano, sino todo un cambio de régimen, ¿no? Y es que aquellas elecciones vinieron, como se suele decir, blancas sin botella. Si los partidos republicanos habían tenido un amplísimo apoyo ciudadano, esos mismos ciudadanos estaban diciendo que no querían la monarquía. Es decir, aquel 12 de abril los españoles fueron a votar alcaldes y acabó perdiendo las elecciones el rey Alfonso XIII, hace 90 años, que se proclamó por arte de Birli-Birloc y además la Segunda República. I heat up, I can't cool down You got me spinning round and round Round and round, and round it goes Where it stops, nobody knows Every time you call my name I heat up like a burning flame Burning flame, full of desire Kiss me, baby, let the fire get higher I want to reach out and grab you Arte de Birli-Birloc, que vamos, abra cadabra, pata de cabra. Oye, está claro que Alfonso XIII no midió los riesgos que traían para él aquellas elecciones que podían haber traído, que trajeron, de hecho, ¿no? Fíjate, es que no, no, lo midió fatal, o los midió al revés, ¿no? Porque lo que él pretendía era salir reforzado de ahí, ¿no? Los reyes se sienten intocables por su derecho divino y porque las cosas son así y como son así, pues no se tocan, todo el mundo traga. Alfonso XIII, el borbón, iba de pifia en pifia. Él, ya de por sí, era un viva la virgen, era un crápula en su vida personal y luego en lo profesional, pues era un pésimo dirigente, ¿no? Metió muchas patas, muchas, pero apoyar el golpe de estado de Primo de Rivera y permitir que se instalara una dictadura, ya de entrada lo convirtió, y así lo llamaron, en el rey perjuro, que es que ya le vale. A ver, si Rajoy fue una fábrica de independentistas, dice, los mayores fabricantes de republicanos acaban siendo los propios reyes, ¿no? Y Alfonso XIII fabricó a todo meter, porque se supone que era el garante del sistema parlamentario y con el apoyo que dio a un golpista, pues faltó a su juramento de defender la Constitución, que eso era lo primero. Claro, esto no iba a salirle gratis. Con el asunto monárquico en este país, la verdad es que somos muy pavos y muy fáciles y somos facilísimos de conformar. Es decir, aunque tengas ahí puesto a alguien que no sirve, que no aporta, que no soluciona, que solo sale para decir, yo no he sido, por lo general, esta ciudadanía los deja estar, con tal de que no molesten, no pasa nada, ¿no? Hasta que se pasan de vueltas. La regente Cristina de Borbón, la reina Isabel II, Alfonso XIII, Juan Carlos I, son reyes repudiados porque en vez de callar y cobrar, pues se pasaron de vueltas. Se sienten impunes y van subiendo poquito a poco su descaro. Por eso Alfonso XIII dijo, bueno, a ver, yo he apoyado la dictadura, he faltado a mi juramento, me he saltado la Constitución, pero bueno, seguro que mis súbditos piensan que va, pelillos a la mar, ¿no? Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, ¿no? Seguro que si les pido apoyo, pues lo mismo saco a esta mayoría absoluta. Yo, seguro, pues la bofetada que le dieron las urnas fue monumental, vamos, descártelo. Una por aquí, otra por aquí, le dieron en los dos carrillos, ¿no? Fíjate en los cálculos que hicieron el rey y los partidos y partidarios monárquicos, caciques de ultraderecha sobre todo. Cuando el salvapatrias de Primo de Rivera cae en desgracia y se va al exilio en 1930, que es cuando Alfonso XIII le retira su apoyo a buenas horas, claro, y pretende volver a la normalidad constitucional, como si aquí no hubiera pasado nada, el problema del rey era a ver cómo engaño a los españoles para que les parezca normal mis cambios de chaqueta. Dice, bueno, pues ya está, convocamos elecciones para dar a esto un ambientillo democrático. Vamos a hacer tres convocatorias. Primero unas elecciones municipales, unos días después hacemos otras provinciales para elegir representantes en las diputaciones, y unos días más tarde, en mayo, unas elecciones nacionales para las cortes ordinarias. Los ponemos a votar a lo loco y seguro que se calman. La estrategia de todos los partidos monárquicos fue presentarse unidos con una sola candidatura al grito de Alfonso XIII o el caos, ¿no? Y enfrente de esa candidatura unitaria estaban los socialistas y los distintos partidos republicanos. Insistimos, que todavía hay gente que no lo asimila muy bien, republicanos de derechas y republicanos de izquierdas. Ser republicano nada tiene que ver con la ideología, son cosas distintas. Y aunque republicanos y socialistas no hicieron una candidatura unitaria, sí estaban de acuerdo, todo, qué raro, estaban de acuerdo en una cosa, en que después de la tercera convocatoria electoral, la de las parlamentarias de mayo, iban a hacer caer la monarquía obligando al rey a abdicar. Pero no les dio tiempo. Siento que la vida es el momento, no tengo mucho tiempo, no me queda por hacer. Digo que la suerte que yo tengo es que me sobran argumentos para no echarla a perder. Ya, bueno, eso eran los planes, pero la sorpresa fue tal, porque, a ver, enorme, porque ya en la primera convocatoria a las municipales las propias urnas expulsan al rey, en las primeras. En las primeras, eso es, por eso está todo el mundo boquiabierto, ¿no? A ver, por mucho que los monárquicos y Alfonso XIII estuvieran unidos y repitiendo que eso estaba ganado, que estaba ganado, como nos dicen ahora, está ganado, está ganado, estaban convencidos de que iban a arrasar en las urnas, los que tenían que hablar de verdad, los ciudadanos, no las ciudadanas, porque a las mujeres no las dejaban votar, ojo, eh, monarquía y machismo también van muy unidos. No se olvide que el derecho a votar de las mujeres se consigue con la república. Digo que los ciudadanos, en vez de dar por hecho ese triunfo, acudieron a votar. Y de aquellas elecciones municipales resulta que la candidatura monárquica pierde en 41 de las 50 capitales de provincia. O sea, ganaron en 9 los monárquicos, 9 capitales de provincia, ¿eh? El mundo rural era otra historia. Así que lo que comenzó siendo un intento para afianzar el trono acabó convirtiéndose en el paso definitivo para acabar con la monarquía. Y claro, con esto todo Dios se quedó absolutamente desconcertado. Para bien o para mal, a ninguno le habían salido las cuentas, ¿no? Salvo a los ciudadanos, que con su voto, pues, dijeron que, bueno, ya estaba bien de tomaduras de pelo, ¿no? La noche de aquel domingo electoral, a los monárquicos, la verdad que se les saltaban las lágrimas. El conde de Romanones, no me hagan rimas, era ministro y un personaje caciquil y nefasto, dijo eso de, es una frase que está recogida por muchos lados, ¿no? Dijo eso de, nada, señores, el resultado de la elección no puede ser más deplorable para nosotros los monárquicos. Han sido ocho años que al fin hicieron explosión. Efectivamente. Y se refería, lógico, a los ocho años de pifia tras pifia tras pifia del señor Borbón Alfonso XIII, ¿no? Que en pleno apoyo a un golpista y a una dictadura, y después de darle una patada a la Constitución, fíjate, lo hemos comentado alguna vez, aún le quedaba tiempo para entretenerse con la creación de la primera productora de cine porno en España, y le daba tiempo hasta de escribir guiones pornográficos, ¿no? Ese era Alfonso XIII, feliz en su propio universo. Nieve, ¿se sabe cómo fue recibiendo las noticias el rey? ¿Cómo iba reaccionando poco a poco en el carrusel ese? Sí, bueno, pues yo creo, por lo que tengo visto, empezó como con una simple tensión de glúteos, y bueno, pues acabó con el culillo apretado directamente, ¿no? Fue informado por teléfono, la misma noche de las elecciones, ya le informaron. Pero bueno, ahí todavía no encajaba la posibilidad de largarse, ni muchísimo menos, ¿no? Lo vio solo como, bueno, pues un ligero contratiempo que había que solventar. Una llamada de atención de sus súbditos, ¿no? En la mañana del día 13, que era lunes, el día siguiente del domingo electoral, que fue tal que ayer, pues hubo una reunión urgente del Consejo de Ministros. También con tensión de glúteos, claro, porque todos eran monárquicos. Y ahí estaban los periodistas preguntando a... Esto seguro que también todo el mundo lo habrá oído en alguna ocasión, ¿no? Preguntando al presidente del Consejo de Ministros, que se apellidaba Aznar. Sí, 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 sí. Le decía, señor presidente, señor presidente, habrá crisis de gobierno, decían los compañeros, y la famosa respuesta que dio Aznar muy mosqueado. Pero, ¿qué más crisis quiere que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Leches, le faltó decir, ¿no? Pero bueno, todavía Alfonso XIII seguía a la espera de cómo solucionar este pequeño percance provocado por un triunfo republicano en las urnas, ¿no? La movilización en la calle empezó a subir. Ambiente festivo. Bueno, no todos celebraban, claro, porque para algunos la llegada de la República amenazaba clarísimamente sus privilegios, amenazaba sus negocios, ¿no? Y ojo, porque los curas estaban metiendo mucho miedo diciendo que los republicanos iban a ejecutar a los católicos, y que la República iba a eliminar toda propiedad privada, ¿no? Como siempre la ultraderecha y la religión, pues bueno, metiendo miedo a los desinformados para mantener sus privilegios. Y luego ya, para dar más datos, si quieres dejamos para mañana saber cuándo espabila el rey y dejamos también para mañana preguntarnos eso de, ¿dónde vas, Alfonso XIII? Que mira, que tiene una canción, pero no va a sonar esa ahora, para mañana, ya veremos. Oye, conocidas las primeras horas de la República, entonces mañana conoceremos cómo fueron las últimas horas del rey en España. No sé, adelántame algo, dame un titular por dónde puede ir mañana la cosa. ¿Nos vamos a sorprender de alguna curiosidad, Nieves? Sí, nos vamos a sorprender de alguna cosita, porque hasta el mismo día 14 por la mañana, hasta el mismísimo día 14, cuando le dicen, vete haciendo la maleta, bonito, todavía él no se hacía la idea de la que tenía, ¿no? Y tuvo un papel muy importante la Guardia Civil, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que fue el último en caerse del guindo. Los reyes ya sabe, Roberto, siempre en sus mundos de yuppie. Lo reconocen, ¿verdad? Sí, es el himno olímpico. Bueno, en realidad falta, para que se nos meta de nuevo en vena, para que entren nuestras vidas, faltan exactamente 100 días para que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí, ya saben, es 2020. Por cierto, cuando los muy puristas corregían aquello de Juegos Olímpicos, es el momento cumbre de la celebración de las competiciones deportivas y olimpiadas. Los cuatro años que hay entre unos y otros, bueno, los cuatro o los cinco, como es el caso, porque la pandemia obligó a que se aplazara la cita olímpica, y va a ser el próximo 23 de julio cuando comience la gran aventura. Los deportistas que jugarán todo su trabajo, el esfuerzo de los últimos años, y esto ocurre en menos de tres semanas. Los atletas españoles tienen por delante el reto de superar las 17 medallas, que esto siempre nos ponemos en primera persona del plural, porque lo hacemos nuestro, que logramos en Río 2016, y para ello llevan entrenando mucho, desde hace muchos años, mucho tiempo. Esta tarde vamos a hablar con alguno de ellos, de ellas, que tienen esa fecha marcada en algo más que en rojo, en el calendario ese 23 de julio. Por ejemplo, Jessica Bay, catalana, 32 años, nadadora especializada en braza. Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jessica? Pues bien, aquí encarando un poco la recta final de cara a estos Juegos. Sí, 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 se hacen, se tienen que hacer, se tienen que hacer. A ver, desde que en 2014 Jessica ganara el bronce en el Campeonato de Europa en Berlín, Jessica, tú siempre has estado ahí en la élite, pero una cosa es la élite y otra cosa son los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, es una competición, bueno, un poco como el sueño de cualquier deportista a nivel profesional poder llegar a unos Juegos. Y claro, al final es una competición, los mundiales y los europeos se hacen cada dos años. En cambio, pues los Juegos Olímpicos es cada cuatro años. Entonces, le da como un especial valor realmente el poder llegar a unos Juegos y, como algunas deportistas de nuestro país, cuando ya se repiten muchos más, pues aún más valor. 2016 fue tu primera cita doble semifinalista. Ahora ya una lo encara como con cierta experiencia, quiero decir, con galones. Esto ya no es estrenarse, Jessica. Sí, sí, sí que es cierto que cuando me preguntan si lo estoy viviendo de la misma manera que viví los primeros, no, porque sabes a lo que te enfrentas, ya sabes que te vas a encontrar, aunque sea una competición totalmente diferente. Y con la pandemia y con todo, pues realmente será algo que ni yo sé cómo va a ser, pero a su vez ya he estado y es como que tengo la experiencia y sé cómo gestionar un poco la situación. Claro, a ver, planificación. Parece que en lo deportivo va bien, te acabas de proclamar hace unos días triple campeona de España en 50, 100, 200 metros braza. Esto lo tenemos controlado, eso va muy bien, ¿no, Jessica? Bueno, pues continuamente, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es adaptarnos a las circunstancias y continuamente nos estamos adaptando tanto mis entrenadores o mi entrenador, que es como el cabecilla, y todo el grupo a las circunstancias que van pasando. Cuando, por ejemplo, pues en enero pasé el COVID y la planificación se vio truncada un poco por este tema, porque tampoco sabíamos cómo iba a volver, si iba a tener muchas secuelas, cómo íbamos a poder entrenar. Pero bueno, al final el competir, la ilusión, eso no se pierde y entonces, pues bueno, mira, estoy contenta de que hayan salido los resultados y la verdad es que con el focus puesto en los Juegos, aunque hay paradas de por medio. Claro, claro. Oye, porque focalizado ahí los Juegos, fecha de los Juegos, 23 de julio, ¿se entrena mucho psicológicamente, no? Muchísimamente, mucho, mucho, mucho. Además, creo que durante el confinamiento encontré mucho apoyo en mi psicóloga en ese sentido y yo creo que aprendimos mucho de esa situación, o en este caso aprendí yo, a cómo gestionar esa situación emocionalmente, a cómo poder encarar posibles situaciones que llegaran. Y yo creo que, pues esas herramientas que aprendí durante esos meses las estoy utilizando ahora y, bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Claro. No te voy a preguntar por qué es lo que esperas conseguir deportivamente, porque yo sé que es lo máximo y vas a llegar a lo máximo. O sea, si hace falta entrenamiento psicológico, acuérdate de este momento cuando te lances a la piscina. El laser me dijeron 100 días antes que voy a llegar a lo máximo y ya está. Así que solo te pregunto por el después. Pues después de Tokio, ¿qué, Jessica? Pues mira, tengo idea de seguir nadando. No quiero dejarlo después de que acaben los Juegos Olímpicos. Tengo idea de continuar realizando mi deporte, pero sí que es cierto que quiero poner un poco de prioridad en mi familia. Tengo 32 años, entonces me gustaría ser mamá, pero tampoco sé cuánto me va a costar hacer eso, si vamos a tardar, si no vamos a tardar. Entonces sí que voy a poner un poco de prioridad, pero mi idea es, cuando sea mamá, intentar volver. Muy bien. Mucha suerte en todo, en todos los proyectos, en el Olímpico y en el de la maternidad, Jessica. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Gracias. Buenas tardes y mucha suerte. Bueno, a ver, 5 de mayo del año pasado, de 2020. Juan Matute, 23 años, un jinete español de Doma Clásica, que no sé si recordarán, tiene que ser ingresado tras sufrir un derrame cerebral cuando entrenaba. Juan permanece 25 días en coma, bueno, un mes y 10 días en total en la UCI, hasta que le pasan a planta. Le dieron el alta el 3 de julio y ahora, Juan, ¿cómo está? Juan Matute, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Fenomenal. A tope. A punto de partir para Alemania, que vamos a competir en un concurso muy importante, 4 estrellas, con todas las grandes combinaciones a nivel europeo, a nivel mundial, de hecho. Y nada, nada, a tope. Preparando Tokio. Muy bien, muy bien. Oye, esto parece una perogrullada, pero tú, bueno, has sido protagonista de aquella máxima que dice, ¿cómo te puede cambiar la vida en un momento, no? Pues sí, señor, y tanto, y tanto que sí. En un momento, en un prisplash, estaba entrenando el 5 de mayo, el pasado 5 de mayo, y tuve que bajarme el caballo, tuve que bajarme el caballo, y en cuanto me senté en el suelo, perdí el conocimiento, y desde entonces, nada, no recuerdo absolutamente nada. Lo primero que recuerdo a posteriori fue el despertar en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz, con todos los enfermeros, con todos los sanitarios, todos los doctores, que me tenían que estar constantemente repitiendo que es lo que me había ocurrido, porque yo es que no recordaba nada, o sea, no me acordaba de nada, y lo olvidaba todo. Ya, te has hecho más o menos entonces la película de lo que ocurrió, más a raíz de lo que te han contado, que de lo que tú puedas recomponer sobre eso, Juan. Sí, 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 efectivamente, porque te recuerdo que estuve 25 días en coma, y no me enteraba de nada, o sea, absolutamente de nada. Bueno, bueno, bueno. Oye, ahora ha cambiado radicalmente la situación, para bien, desde luego, ahora tu objetivo son unos Juegos Olímpicos de Tokio, que serían tus primeros Juegos, no los de tu familia, porque de casa le viene al galgo, ¿no?, esto, ¿quién fue tu padre? Tres veces Olímpico, creo, ¿no? Hijo de tigre sale con rayas, de hecho, lo solemos comentar en casa, y serían mis primeros Juegos Olímpicos, mi padre, como bien has comentado, estuvo en tres, y estuvo casi unos cuartos, fue en reserva, en el jinete que estuvo de reserva, en los Juegos de Pekín, en el 2008, y nada, nada, para mí sería un orgullo enorme, ¿sabes?, el poder continuar con el legado que ha empezado mi padre, ¿sabes? Bueno, sería, sería, porque hablas en condicional, porque todavía nos tenemos que ganar la plaza de Tokio. Sí, señor, empezamos ahora, empezamos la semana que viene, con el concurso este del que te hablo, del cuatro estrellas de Hagen, en Alemania, y a posteriori serán, semana tras semana, competiciones de las gordas, o sea, todas las importantes. Oye, desde los primeros Juegos Olímpicos de tu padre, de Barcelona 92, en este país se ha oído hablar mucho del plan ADO, ¿esto sigue funcionando?, ¿es importante para vosotros?, ¿en qué consiste?, ¿qué es lo que hace para vosotros?, ¿y cómo os arropa el plan ADO? Efectivamente, ADO es una gran ayuda, es una gran beca para deportistas como yo, por ejemplo, que tengo 23 años, al ser un jinete, pues al fin y al cabo que soy jovencillo, y me estoy formando aún, entonces, con el apoyo que me ha dado, me puedo permitir competir, me puedo permitir viajar, me puedo permitir, bueno, el estar en el máximo nivel del deporte, sin embargo, sin poner de por medio las limitaciones que puedan ser económicas, pues eso, el que tiene la competición, la competición de la gran escala, la competición de lito. Bueno, pues los Juegos, por lo que todos sabemos, no fueron en 2020, si hubieran sido, desde luego, Juan no estaba en las circunstancias como para poder ir, hoy todavía se puede ganar una plaza, y confiamos mucho en ti, Juan, mucha suerte. Muchísimas gracias, espero volver a repetir esta entrevista de aquí a unos meses, y espero, no sé si optamos a ganar medalla, pero bueno, siempre voy a estar sobre ello, y espero volver a repetir la entrevista y poder compartir anécdotas de Tokio. Que nosotros somos muy de anotar estas cosas de, ¿se acuerdan cuando hablamos con Juan? Me lo apunto aquí en la agenda, o sea, te has comprometido, Juan. Un abrazo y mucha suerte. Sí, 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 tanto que sí, muchas gracias. Mucha suerte, un abrazo, hasta luego. Bueno, a ver, y muy pocos conocíamos el piragüismo en aguas bravas, bueno, son muchas disciplinas, muchos deportes, los que conocemos también gracias a esa cita olímpica. Pocos conocíamos esta hasta que en Londres 2012, Mayalen Chowraud ganó el bronce. Cuatro años después se hizo con el oro en Río de Janeiro, y este verano, ¿qué pasará en Tokio? Mayalen, ¿qué tal? Arracha el león, Mayalen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes tú en mente? ¿Tú eres de las que proyecta qué es lo que va a ocurrir, Mayalen? No soy adivina y somos deportistas. El deporte lo que genera tanta emoción es esa incertidumbre del resultado de la convicción que vamos a tener. Lo que los deportistas podemos hacer es trabajar para aumentar esa probabilidad de tener un resultado. Y en eso estamos, en eso estoy. Estoy entrenando, pues aprovechando este año que se ha alargado los juegos, ¿no? Para llegar con una preparación mejor. Y bueno, ya en la última recta, en la última champa que decimos. Pues por trabajo y entreno no será. Oye, esto que has comentado, hemos tenido un año más. ¿Eso puede ir a favor, en contra? Lo digo porque, claro, al común de los mortales sí que nos puede parecer, en principio, ah, pues mira, un año más que tienen para prepararse. Pero no sé si eso ha sido también un poco contraproducente para alguno de vosotros o no. Bueno, yo creo que es importante ver el lado positivo de las cosas y coger de forma positiva, ¿no? Al principio, cuando te dicen que los juegos se retrasan un año, cuesta asimilarlo, pero luego piensas, pues para mí, personalmente, fue un ciclo olímpico difícil y este año realmente me ha venido muy bien. Este año extra me ha venido muy bien. Y aunque llegue con un año más, también llego con un año más de experiencia y con un año más de entrenamiento y realmente llego competitiva. Para estar el 23 de julio allí ya a pleno rendimiento, ¿hay que ir mucho antes? ¿Tú tienes pensado viajar a Tokio antes? ¿Vas a poder entrenar en el canal olímpico? ¿Esto cómo se proyecta, Mayale? Pues este aspecto es complicado porque, en teoría, los piragüistas de Slalom, los de Aguas Gravas, solemos entrenar mucho. Es muy importante entrenar en el lugar donde vayamos a competir porque cada canal es un mundo y tiene sus corrientes, tiene su forma peculiar de remar. Y por eso la Federación Internacional de Piragüismo, siempre cuando es el año olímpico, pues organiza entrenamientos oficiales en el lugar donde se van a realizar los Juegos Olímpicos. Y solo se puede ir a entrenar esas fechas. Entonces, en 2019 hubo dos periodos que fueron en noviembre y en diciembre. Y vemos esos dos periodos. Y luego, en teoría, eran en abril del 2020, en mayo del 2020, en julio y en los Juegos. Entonces, por supuesto, se suspendieron esos periodos. Y luego, este año, pues hubo una propuesta de mayo que se ha suspendido. Y la Federación Internacional vuelve a hacer una propuesta al Comité Olímpico Internacional para que podamos ir antes a entrenar en julio, pero todavía está en el aire. Y lo único que es oficial, oficial, es que la vía olímpica y las instalaciones olímpicas se abren cuatro días antes de que empiecen los Juegos. Eso para nosotros sería justo, pero será lo que tenga que ser y para todos será lo mismo. Y hay que añadirle... Lo que realmente es importante es que para todos sea lo mismo. Claro, claro. Hay que añadirle a eso la excepcionalidad de las medidas muy estrictas, restrictivas, por la COVID todavía, ¿no? Eso que os han dicho, ¿cómo van a ser? ¿Lo sabes? Lo sabemos. Todavía nada exactamente, pero las medidas que nos enviaron para el entrenamiento teórico de mayo, que ya se ha sostenido, y el entrenamiento teórico de julio, son medidas muy, muy, muy restrictivas. Sería hacer la vida entre la habitación del hotel y el canal, y, bueno, sin poder salir de la habitación, sin poder tener contacto con los demás, y muy cada uno en la burbuja, ¿no?, de su país, ¿no?, con los palestros de su país. Claro, claro. Y, bueno, medidas duras y, bueno, que costarán sacar adelante, ¿no?, y teniendo en cuenta que las habitaciones de los otros son habitaciones muy pequeñas allí en Tokio, pero, bueno, lo que tenga que ser será. Todavía no tenemos, eso, la fecha concreta de ir, de cuándo vayamos a poder ir, y, bueno, cuándo lo sepamos, pues ya lo haremos. Nos adaptaremos, nos adaptaremos. Exactamente. Y, a cabo, para todas las competidoras será lo mismo, ¿no? Claro, claro, claro. Ya en la primera pregunta me has dicho que no eres adivina, pero planes tendrás para después de Tokio, tú, ¿qué harás, Mayalen? Ya sabes, ¿te va a cambiar mucho la vida o a qué te dedicarás? Yo sé que la semana siguiente de los Juegos de Tokio tengo el Campeonato de España. Ah, mira. Entonces, el plan siguiente será ir a Sorte, hacer el Campeonato de España. Y, además, este año, aunque sea olímpico, normalmente nosotros el año olímpico no solemos tener Campeonato del Mundo. Y este año, al ser un año olímpico peculiar, como el año pasado no tuvimos, este año tendremos. Y tendremos el Campeonato del Mundo en Bratislava, finales de septiembre. Y, bueno, pues ya que es una temporada completa con Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo y Juegos Olímpicos, pues vamos a rematar la temporada, ¿no? Muy bien. Y poco a poco, ¿eh? Partido a partido, que dice el clásico. Exactamente. Eso es. Mayalen, muchísima suerte y muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Suerte. Y a ustedes, una tarde más. Muchas gracias por hacernos compañía. Desde ahí, desde donde nos lleven, desde donde nos escuchen. Sean felices. Adiós. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!